¿Qué es el descubrimiento de América? Nos acercamos al quinto centenario del descubrimiento de América. El año de 1992 se va a cumplir ese medio milenio de ese gran acontecimiento. Y sin embargo, con todo ese transcurso de cinco siglos, todavía no hay una respuesta satisfactoria, aceptada, firme, a la pregunta de ¿qué es la América hispana? ¿Qué es la América latina? ¿Qué somos? Hay una vacilación sobre nuestra identidad, que se podría reflejar, y que incluso se refleja, en el mismo hecho de que no tenemos un nombre. Se dice América hispana, América española, Hispanoamérica, América latina, Indoamérica, mil nombres para designar una misma cosa, lo cual significa que no hay una seguridad sobre la cosa que se nombra. Desde luego, América es todo el continente, pero por un azar de la historia, los Estados Unidos, que tenían cada una de sus provincias nombres propios, cuando se crearon, adoptaron como nombre Estados Unidos de América. Y eso ha traído la confusión de que, para mucha parte del mundo, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos. Y el resto es esa cosa vaga, que se llama Indoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, todos nombres insatisfactorios, y que no corresponden exactamente a la cosa que se quiere designar. Esa reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos, me ha atormentado a mí siempre. He dedicado a eso muchos años de mi vida. Se lo sigo dedicando porque considero que allí está uno de los nudos fundamentales para que nosotros entendamos no solamente lo que somos, sino el papel que nos corresponde desempeñar. Mientras un hombre tiene una vacilación sobre su identidad, tiene muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para realizarse. Porque habría que notar realizarse cómo, realizar qué, si él comienza por no saber exactamente qué es él. Este proceso de busca y de reflexión, que yo he hecho mi último tentativa comprensiva final en un libro reciente que se llama Godos, Insurgentes y Visionarios. Allí me pregunto qué es el Nuevo Mundo, qué es Hispanoamérica, qué somos. Habría que empezar por decir cosas que parecen raras. Es decir, América es una invención intelectual de Europa. Esto parece una afirmación absurda, cómo va a ser una invención intelectual. Sí, fue una invención intelectual porque los primeros que trataron de expresar, de concebir, de visualizar ese fenómeno humano nuevo, fueron los europeos. Primero los españoles, luego el resto de los europeos, ante el gran hecho del hallazgo que había hecho Cristóbal Colón de lo que vino a ser un nuevo continente. Esa visión no era fácil. A los hombres nos cuesta mucho trabajo. Ver la realidad. Generalmente llevamos dentro de nosotros una visión conceptual de las cosas y la proyectamos hacia afuera. Más que ver, proyectamos visiones. Más que percibir lo que está afuera, somos como unas linternas mágicas que están exteriorizando visiones que traemos en la mente. Y eso se ve en el proceso del descubrimiento de América. Los primeros hombres que llegaron, a partir de ellos, entre ellos Colón, empezaron a querer encontrar aquí lo que no estaba aquí, lo que traían ellos en la cabeza. El hecho más flagrante y más visible es el hecho de llamar indios a los habitantes de este continente. No eran indios. Indios son los habitantes de la India. Pero el primer equívoco fue pensar que esto era Asia. Y Colón pensaba que había llegado a la costa de Asia y que por lo tanto esos seres que estaban allí eran indios. Es decir, pertenecían a la India. Eran asiáticos. Porque Colón no sabía que había topado un nuevo continente y no sabía sino mucho más tarde. Esto revela muy bien lo difícil que ha sido ese proceso de ajuste. Llamaron indios a los habitantes que no eran indios y se quedaron llamándose indios. Pero luego Colón pensó, y esto tiene consecuencias inmensas, cuando vio a aquellos indios de las Antillas que vivían en una vida primitiva de cazadores, de pescadores, de agricultores elementales, casi desnudos, en una vivienda muy frugal y muy sencilla, que había encontrado a unos seres que vivían como en el paraíso terrenal. Es decir, que había encontrado el paraíso terrenal. Esto no es una visión tan gratuita. Si había encontrado el paraíso terrenal, y él lo describe en su primera carta a los reyes, era porque él pensaba que aquellos hombres vivían en la felicidad, en la paz, en la abundancia, sin pobreza, sin guerra, sin odio, sin ninguno de los males que afectaban a la sociedad europea. Esa imagen que Colón va a proyectar va a tener repercusiones inmensas. Va a crear toda una filosofía política. Una filosofía política cuyas consecuencias han sido todo el proceso de lo que llamamos la era de las revoluciones, que tiene su origen en la visión que tuvieron los primeros descubridores de que esto era el paraíso terrenal. Y los primeros que empezaron a filosofar sobre esto crearon la visión de la utopía, que era el lugar donde estaba, pues, el bienestar, la felicidad de los hombres realizada en la Tierra. Esa era una visión falsa, desde luego era una visión falsa. No solamente no había paraíso terrenal, sino hombres como en todo el resto del planeta, que vivían en unas condiciones distintas por muchas razones. Pero es que además ellos van a buscar, por ejemplo, las Amazonas. A nosotros nos haría sonreír hoy en día, pero era una búsqueda muy seria. Cuando Orellana desciende por primera vez por el río más grande del mundo, a principios del siglo XVI, él mira, o cree mirar, o cree entender, que hay unas mujeres guerreras en la orilla de ese río. Y entonces dice, estas son las Amazonas. ¿Quiénes eran las Amazonas? Las Amazonas eran un mito griego, un mito por el cual se pensaba que había un reino de puras mujeres guerreras, gobernadas por una reina llamada Calafia, muy ricas, llenas de oro y de riquezas inmensas, que luchaban contra los hombres y que eran indómitas. Por lo tanto, el reino de las Amazonas era de una riqueza inmensa. Y Orellana, bajando por el inmenso río, cree que ha topado con el borde del reino de las Amazonas con que soñaron los griegos, y llama a ese río, río de las Amazonas. No podía haber una idea más misionaria que aquella y más irrealista que aquella. Pero es que Cortés, cuando va a la conquista de México, Cortés también va buscando el reino de las Amazonas, porque él piensa que existe el reino de las Amazonas y que eso es de una riqueza inmensa. Y como él ha encontrado las riquezas de Moctezuma, ellos siempre pensaban que había algo más allá mejor. O que si las riquezas de Moctezuma eran gigantescas, debía haber más allá algo mucho más rico, y ese más allá era el reino de las Amazonas. De modo que cuando la primera expedición que Cortés manda atravesar a México, que desemboca en la costa pacífica, y mira enfrente lo que creían ellos que era una isla, y que no era una isla, sino que es lo que llamamos hoy en día la Baja California, ellos piensan que esa es la isla de las Amazonas, el reino de las Amazonas. Y lo llaman California. ¿Por qué? Porque California, en las viejas novelas caballerescas españolas del siglo XVI, era el reino de la reina Calafia, el reino de las Amazonas. Y por eso eso se llamó California, y se llama todavía California. Por una visión, por una visión deformante europea. Esas visiones no van a detenerse allí. Van a estar pesando continuamente sobre la vida hispanoamericana para confundirla. Para confundirla sobre todo por una base muy importante, porque lo que caracteriza, en realidad, a este continente, a Hispanoamérica, a Iberoamérica, a la América Latina, a lo que querramos llamarla, es un proceso de mestizaje cultural. Hay tres grandes actores culturales, tres fundamentales actores que van a tejer esa vida. Uno es, desde luego, el europeo, representado por el español del siglo XVI, que viene con una mentalidad señorial, con una manera de entender la vida, con unas estructuras, con unas leyes, con un lenguaje, con una creencia, a imponerlas sobre el indígena. Va a venir luego, porque ellos no pueden... Luego, claro, el indígena. El indígena tiene unas civilizaciones de distinto grado, desde los indios de las Antillas y de la Costa Atlántica, que estaba en una etapa muy elemental, hasta las grandes civilizaciones indígenas de lo que es México y el Perú hoy en día. Pero, a ese indígena que tenía una cultura propia, se le sobrepone una cultura española, un lenguaje, una religión, que se les impone a la fuerza y se logra convertirlos a esa religión. Un cuerpo de leyes, una concepción de la sociedad, que no coincide con la de ellos y que, por lo tanto, ocasiona desajustes, reajustes, acomodos. Pero luego va a aparecer el africano. Como el indio, en general, no podían hacerlo trabajar, sobre todo en la parte de las Antillas y de la Costa Atlántica, van a traer negros africanos como esclavos. Pero estos negros traían una cultura, traían una cultura africana propia. No una cultura africana, que es también un juego de palabras, porque en África no había una cultura, había muchas culturas. Había muchas culturas y aquí vinieron negros de muchos orígenes culturales distintos, pero que tenían sus tradiciones, su lenguaje, su música, su danza, su visión del mundo. Y esos tres personajes se van a mezclar. Se van a mezclar no solamente sanguíneamente, lo que es importante, sino se van a mezclar culturalmente. De modo que van a crear una nueva realidad cultural, en la que los aportes de las tres razas fundadoras, de las tres culturas fundadoras, de las tres mentalidades fundadoras, se van a combinar. Uno piensa, por ejemplo, en un personaje como Simón Bolívar. Bolívar, por su familia, estaba vinculado a una tradición española, pero simultáneamente él es un americano de varios siglos en Hispanoamérica. Es decir, cuando Bolívar nace ya la colonización tiene tres siglos. De modo que él va a heredar una convivencia vieja en un medio geográfico nuevo con el indígena y con el negro. Y quien lo va a criar a él, quien va a tener más contacto con él es una negra. Es la negra Hipólita, que era una esclava de su familia. Bolívar va a perder a su padre a los tres años, a su madre a los nueve. Y Hipólita va a ser la persona más cerca de él, que era una negra analfabeta, pero llena de cultura africana, mezclada, claro, con cristianismo hereditario que ya había adquirido en tierra americana. Y esa mujer que le transmite, le dio a transmitar leyendas, mitos, consejas, danzas, cantos, todo, todo, todo su mundo, su folclor, su mundo cultural al niño Bolívar. Y él lo va a reconocer y lo va a conservar toda su vida, de tal manera que hay documentos de él en que él la llama mi madre Hipólita, y dice incluso en un momento dado que él no ha conocido otra madre que a Hipólita. De modo que hay una vinculación extraordinaria. Esa pedagogía negra con la pedagogía española, con la pedagogía indígena, entran en conflicto, en desacomodo, en pugna, para crear esa compleja realidad cultural que es la América hispana. Ahora, el problema no es un problema racial. Los hombres no somos lo que somos por la raza, lo somos por la cultura. El problema es un proceso de mestizaje cultural, que se abre con el hecho del descubrimiento, que habría que llamar, con un nombre mucho más apropiado, el encuentro, porque fue un encuentro de culturas distintas, que no habían tenido contacto ninguno anterior, como las americanas y las europeas representadas por los españoles, y luego el aporte africano. Esa mezcla, independientemente de la mezcla racial, va a estar presente en toda la América hispana. Hay trazos de eso en la literatura, en la música, en la psicología, en la mentalidad de los hispanoamericanos, todo, independientemente del color de su piel, independientemente de la forma en que visiblemente tengan mezcla racial. Puede que tengan muy poca mezcla racial, pero tienen una profunda mezcla cultural que viene de los tres grandes personajes de la tradición cultural. Es eso lo que crea en realidad un nuevo mundo. Los europeos, cuando se descubrió América, inmediatamente dijeron la palabra nuevo mundo. Fueron sobre todo italianos los que la dijeron. Fueron Vespucci y Pedro Mártir de Anglería, que le dieron ese nombre de nuevo mundo. ¿Era nuevo por qué? Ellos lo decían porque lo habían, lo acababan de descubrir, había sido descubierto recientemente, nuevamente. Pero esa novedad pasó muy pronto. Esa novedad se agotó y empezó a surgir, ¿qué? Una vida distinta, una vida compleja, en la que entraban en juego muchos elementos, los tres elementos culturales que he designado, y el escenario geográfico, que nosotros no nos damos cuenta de lo que significó el trasplante a un escenario geográfico distinto del español y del europeo y del africano. Los españoles venían de una realidad geográfica en la que habían visto como grandes montañas el Pirineo, en la que habían visto como grandes montañas la Sierra de Gregos, y van a encontrarse de pronto con la Cordillera de los Andes, y que habían visto como un gran río el Guadalquivir, y van a topar con el Amazonas, con el Orinoco, con el Magdalena, con el Río de la Plata, con dimensiones gigantescas que modifican la relación del hombre con su entorno y lo desajustan. Hay un profundo desajuste psicológico en esa generación de los hombres que llegan a América, y que a pesar de que habían nacido en España, van a transformarse y van a cambiar, por su inmersión en un nuevo medio geográfico y por su inmersión en un nuevo medio cultural. Pero esa coincistencia compleja de ese medio cultural ha sido muy difícil reconocerla. Los hispanoamericanos a veces, y muy caprichosamente hemos pretendido que somos españoles, no lo somos. Cuando la colonización comenzó, se trató de llamar Nueva España, Nuevo México, Nueva Andalucía, Nueva Toledo, Nueva Castilla, a las regiones americanas. Poco tenían que ver con esos nombres, eran otra cosa. Pero el hombre tiene la manía de ver lo que lleva adentro y de proyectarlo, y de sentir la familiaridad que el nombre le da con la cosa desconocida. Así mismo pasó con las frutas. Le ponían nombres que recordaban las frutas europeas, y eran frutas totalmente distintas, animales totalmente distintos, que ellos tenían que nombrar de alguna manera y nombraban con el nombre más cercano y parecido que encontraban y que les parecía. Y ese proceso no terminó tan rápidamente, porque claro, muchos pensaron que iban a crear una Nueva España, no la podían crear. Otros pensaron que podían regresar a una forma indígena, y hubo incluso guerras civiles y levantamientos muy grandes como el Tupac Amaru en el Perú, para restaurar, tratar de restaurar lo imposible, que era volver al sistema de gobierno y al sistema político y social de los Incas, lo cual era utópico, era mítico. Y ha habido también los que han pensado que básicamente eran afroamericanos. No es verdad. Todos somos afroindioamericanos, europeos, todos pertenecemos a esa inmensa olla podrida, que es la que es difícil de definir y de percibir, pero que es la que constituye el mundo americano. Ese proceso es el que en realidad constituye lo que llamaríamos con propiedad la creación del nuevo mundo. No porque lo encontraron los europeos y fue nuevo para ellos, eso terminó, sino porque se está creando y se estuvo creando un mundo distinto, que es este en que estamos, que no es europeo, que no es indígena. Ya Bolívar lo dijo en Angostura, no somos europeos, no somos indios, formamos una especie de pequeño género humano, decía él. Y es verdad. Y ese pequeño género humano, esa realidad socioeconómica, cultural, es difícil de reconocer y difícil de afirmar. Pretendemos imitar a Europa, y la imitamos en muchas cosas, a veces peligrosa e incompletamente. Pretendemos parecernos estrechamente a modelos que adoptamos de fuera y que tienen poco que ver con esa realidad interna. Y nos cuesta mucho trabajo volvernos hacia nosotros y tratar de entender esa compleja situación de mezcla cultural que es la que está dando una fisonomía propia a nuestro ser. Y eso se refleja en algunos hechos que son importantes, que es, por ejemplo, nosotros pertenecemos culturalmente, sin duda alguna, a Occidente. Tenemos lengua occidental, religión occidental, instituciones occidentales, que son las cosas más fundamentales que el hombre tiene. Pero tenemos una inmensa herencia cultural india y africana que poco tiene que ver con la tradición española. De modo que eso crea un hecho distinto y nuevo que no podemos desechar y poner de lado. Ese hecho nos hace que al mismo tiempo que pertenecemos a la cultura occidental, en alguna forma somos una especie de extremo occidente, pertenecemos igualmente al Tercer Mundo, a eso que se llama, o se ha llamado en los últimos años, al Tercer Mundo, que son los países emergentes de los imperios coloniales africanos y asiáticos. Nuestra situación política no es igual, nosotros obtuvimos la independencia muchísimo antes, siglos antes, de que lo hicieran los africanos y los asiáticos. Pero nuestra situación de conflicto cultural, nuestra situación de desajuste con respecto a los países desarrollados, nos hace establecer un parentesco y una similitud con la gente del llamado Tercer Mundo. De modo que nosotros pertenecemos a la cultura occidental como no pertenecen evidentemente ni los africanos ni los asiáticos, porque nosotros básicamente vivimos dentro de la cultura occidental. Nuestra lengua es occidental, nuestra creencia es occidental. Pero pertenecemos al Tercer Mundo por las circunstancias de nuestra realidad y nuestra estructura sociocultural, geográfica, humana. Esa peculiaridad es la que nos ha costado más trabajo identificar y definir. Y es necesario identificarla y definirla. Porque mientras los hispanoamericanos, los latinoamericanos, la gente de este nuevo mundo, no cobremos conciencia de que hemos sido la consecuencia de la creación de un nuevo mundo, de una nueva forma de la cultura humana, y que esa creación abarca a todos estos pueblos, y que esa creación está en proceso, y que esa creación no podrá realizarse y completarse mientras no cobremos conciencia de cómo ha sido, cómo se caracteriza y qué nos permite y qué no nos permite hacer, vamos a estar entorpecidos para alcanzar objetivos, para alcanzar metas, para realizar sueños. Porque es muy proclive a que caigamos en engaños, en desvíos, en falsificaciones. De modo que el esfuerzo que podamos hacer por tratar de conocer ese pasado, de conocer este presente, de penetrar ese fenómeno profundo y mal estudiado del mestizaje cultural hispanoamericano, mientras no hagamos eso, va a ser muy difícil que podamos incorporarnos de un modo abierto y franco a jugar el papel que podríamos y deberíamos jugar todos juntos, todos los hijos de esta inmensa comunidad en el escenario del mundo de hoy. De modo que es una reflexión muy importante, la más importante que un hispanoamericano pueda hacer en esta hora. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!